Si, soy prima de Kimberly Loaiza Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Wendy Mania, para los que no me conocen Y el día de hoy les traigo un videito que está muy, pero muy, pero muy en tendencia Y es lo que suponen de mí Si mis amores, nosotros los youtubers que nos exponemos a muchísimos de ustedes Que nos están mirando como un público Tenemos la opción de que muchísima gente suponga muchísimas cosas de nosotros Y hoy estoy aquí precisamente para responder todo lo que ustedes suponen de mí Y decirles cuáles cosas son verdad y cuáles cosas son mentiras Estoy muy, pero muy, pero muy nerviosa Porque aún no he leído todo lo que ustedes suponieron de mí Porque quiero decirles a ustedes específicamente a ti Sin haber leído nada Todo lo que ustedes suponen Y decirles yo si es verdad o es mentira Estoy muy, pero muy nerviosa Así que nada mis amores Aquí tenemos detrás de cámara a producción Que me va a estar diciendo Que me va a estar diciendo Todo lo que ustedes suponen de mí Para cogerme así de sorpresa Así que nada mis amores Vamos a comenzar con este video Supongo que eres una persona súper linda Ay, qué lindo Bueno, yo no puedo decirles a ustedes Ay, sí, soy una persona súper linda No, no puedo decirles eso a ustedes Pero bueno, si es lo que proyecto Ay, qué alegría que ustedes sientan Que eso es lo que yo proyecto así A través de la cámara Yo, por los amigos que tengo Sí me parece que soy una persona bastante fiel Y me gusta ser bastante La palabra creo que es estricta Con mis amistades Porque no me gusta que me fallen Ni una solita vez No sé si ustedes son así Me parece que eso sí es Valer un poquito oro Tengo los testigos un poquito altos Y me parece que eso es muy, pero muy bueno de mí Hay que ser autocrítico Y me parece que sí Que eso es una virtud mía Así que como amiga Creo que sí Valer un poquito de oro No supongo Sé que eres una mujer Un sueño de conocer Ay, qué linda ¿Quién puse? Aileen Ay, yo sabía por qué Dicen No, no supongo Porque ella me conoce Qué linda Sí Ella también es muy, pero muy Pero muy linda Es preciosa Me encanta Su personalidad Es muy, muy, muy bonita Supongo que eres linda Besitos Ay, no sé Bueno, gracias Supongo pues Que me parece una buena onda Una buena onda Y a ver Ay, gracias Ay, qué bonito No, no, no Ya estoy esperando los bombazos Porque deben haber bombazos Estoy segura que sí Porque tengo bastantes haters No todos son buenos Pero Ay, gracias Gracias No sé Dime Soy buena onda Espérate ¿Eh? Soy buena onda Es buena Onda no sé A ver Yo no soy una persona Que soy muy, pero muy abierta Para las amistades Y todo eso Más bien Estoy bastante selectiva con eso Obviamente Que sí Que soy buena Nice Y todo eso Pero no es que ande todo el tiempo Ay Ay, ¿quieres ser tu amiga? No, no Así no puedo ser yo Esa no es mi personalidad ¿Es solo que eres divertido? Ay, yo creo que sí Porque siempre A ver Nunca me había considerado Una persona Como que le gustaba No hace reír a los demás Pero creo que sí Porque me he dado cuenta Que todas mis amistades Ay, no Soy pojota Pero sí que se ríen Yo Es verdad Que soy mala Para los chistes Malísima Pero Todas mis amistades Siempre Están muertas De la risa Con las oposiones Que tengo Y todo eso No, en la universidad De verdad Era como No la bufona Obviamente Pero sí que Hacía divertirse A todo el mundo Supongo que te amo De una universidad A tu favorita Ay, que linda Yo también te amo Bueno, yo los amo A tu vida Supongo Porque eres muy bella Y tus fotos son muy tumblers Tumblers Ay, lo intento De verdad Que soy un intento Tumblr A la enésima potencia Yo trato mucho 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 Ser tumblers A ver No siempre En las fotos ¿Entienden? Supongo No sé Supongo Que eres una chava De mente abierta Ay, no tanto Bueno Ay, pero en qué sentido Yo creo que no Yo no soy una chava De mente abierta Para nada Normal A ver Que el mundo haga Lo que le dé la gana Esto lo respete Y no me interesa Pero yo No No hago todo No Para nada No Supongo que eres muy creativa Ay, no Para nada Estoy muy mala Para las fotos A veces soy creativa Pero Para lo que es manualidades Y todo esto Soy pésima Soy la peor En manualidades Supongo que rompe ¡Rosco demasiado! Mis amores ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? No Yo rompo Mucho 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 Y es porque Tengo problemas Problemas En mi respiración Tengo que Tengo que Tengo que operarme Supongo que vas a hacer Una colaboración Con la invitada En los tiktoks De Kristen Hatcher Ay, sí Pero soy mala Muy mala En los tiktoks Soy pésima Haciendo tiktoks Así que Yo la hago Pero que quede bien En otra cosa Supongo que eres hermosa Y tú Pero un placer Pasar un momento contigo Y con el loco de Miki Ay, ese Rachel Ay, Rachel A mí me encantó Me encantó Me encantó Conocer a Rachel Me gustó mucho pasar tiempo Con ella Es súper, súper Buena onda Supongo que te gusta Dormir de lado Y que roncas de noche Normalmente Duermo o de lado Para mi lado derecho O Duermo boca arriba Pero entonces Cuando duermo boca arriba Ronco demasiado Así que normalmente Duermo de lado Supongo que eres una de verdad Bueno Creo Que si soy bastante luchadora Cuando quiero algo Trato por todos los medios De lograrlo Y me esfuerzo Demasiado Para tratar de lograr Eso que quiero Supongo No, pues nada Que eres muy bella Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Ay, yo les puse Supongan cositas de mí Y todo lo que me han puesto Ay, te amo Eres, pero ya eres Este de nosotros Estoy esperando los bombazos Yo sé que vienen bombazos Supongo que eres una persona Súper cool Ay, yo creo que sí Que sí La mayoría de las veces Estoy cool Pero otras veces Estoy depresiva Triste Llorando Mal Y entonces Ay, no estoy tan cool ¿Cómo queremos salir Con tu novio? Como todas las parejas Tenemos nuestros días En los que nos sentimos Un poco mal El uno con el otro Pero bueno Eso lo tienen Todas las parejas Así que Hay cositas Que no me gustan de él Como hay cositas mías Que no le gustan a él Así que Normalmente Somos felices Pero hay veces Que tenemos Nuestras frases ¿Cómo que eres prima de Kimberly? Sí, soy prima de Kimberly Loaiza Súper prima Prima hermana Igualita ¿Cómo que me estás a calle? ¿Por qué fue alguien más Que me pusiste a calle? No ¿Tú me pusiste a calle? Puede que haya sido yo No sé Ahora lo veremos No Bueno En las fotos a veces Me gustaría Tener tu cuerpo ¿Tú lo que eres de Mocilado? Ojalá Ojalá me encantaría Supongo algo picante ¿Qué es algo picante? ¿Tú lo que eres jova? Yo soy Copia Castro Y dicen que soy jova ¿Tú lo que hacen mucha caca? Ay Bueno Ay No ¿Qué pena? Mira Soy una persona Que no hace caca Para nada Yo me paso una semana Literal Una semana sin ir al baño Y todo está perfecto Y cuando vuelve Entonces ahí Todo está mal Ay Qué asco Supongo que grabas de pie No Hoy no Hoy no Pero sí Muchas veces sí Supongo que la que te maquilla es tu mamá No Para nada Mi mamá no sabe maquillar mucho Y no se maquilla mucho Ella nos mora ¿Cómo que has tenido sueños triples? ¿Qué te decís con youtubers? No tienen que ser cubanos Jamás Nunca No No De verdad nunca Supongo que has peleado con otros youtubers Sí 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 Y esto se lo tengo guardado para un video Que ustedes me están pidiendo demasiado Que es el de respondo a youtubers que me odian Yo normalmente escribo todo lo que me quiero decir Y después lo borro Porque no me parece que van a tener tanta atención de mí Así que no Casi nunca le hago caso a los que me escriben Pero bueno Ya que ustedes me están pidiendo tanto que haga este video Lo voy a hacer Voy a responder a youtubers que me odian Así que vamos a ver como queda este video ¿Cómo que eres muy alegre? ¿Carita con corazoncito? ¿O a chicos con carita con corazoncito? ¡Ya! A veces Supongo que eres celosa Sí A veces A ver Depende de la ocasión Depende del momento Depende de la persona que está a mi lado Porque si la persona que está a mi lado Me da confianza Y es una persona que me respeta en todo momento No tengo por qué sentir celos Si es una persona que no me respeta tanto Y que dan celos muchísimas cosas Eso creo que le pasa a todas las mujeres Supongo que eres hermina Corazón, corazón Sí Ahora Últimamente no puedo dormir casi Porque me acuesto como a las 2, 3 de la mañana Y me levanto como a las 8 de la mañana Así que normalmente estoy durmiendo 5 horas Pero fin de semana Duermo Demasiado 12 del día Me levanto Una No sé Muy tarde Supongo más que como 2 mil y algo jamás Pero ¿Tu contenido es basura? Depende de la persona que esté al otro lado A lo mejor lo que yo estoy haciendo Actualmente Hay muchísimas personas a las que no le gusta Pero puede que a muchísimas otras personas Si les guste el contenido Y si les guste la manera en la soy Así que respeto la opinión de cada cual Supongo que eres la mejor del corazón Salúdame Ay Un besito muy grande para ti ¿Cómo que? Marcia Un besito Muy pero muy grande para ti Marcia Te amo Supongo que eres estúpida Y que eres una chismosa Eso supongo decir Y no copias el contenido de la gente Que no va a ver Ay bueno Ahí no entendí mucho Pero bueno Como A ver lo primero Dime para responder Por parte Supongo que eres estúpida Bueno Yo creo que no Porque si hubiera sido estúpida No hubiera sido universitaria Y me considero una persona Bastante inteligente Porque nada 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 De lo que he logrado A nivel intelectual Me lo han regalado Y actualmente soy licenciada Así que no me parece que sea Para nada Una persona estúpida Que eres una chismosa Bueno Eso depende Si el chisme está bueno Soy tremenda chismosa Si el chisme no está tan bueno Así que no me interesa Así que todo es feliz Y que no copies Porque ni siquiera puso no copies No copies Contenidos de la gente Que no va Y a ver sin H Y con el V Bueno Mira Me parece que en la actualidad En Youtube No es que se copies Sino que la mayoría de las personas La mayoría de los creadores De contenido Mejoran Un contenido Que quizás le gusta De otro canal No es que copie literalmente Para mi Eso no es copiar Porque si fuera a copiar No se Saltaría copyright A ver Cuántos 24 horas Vas a encontrar De diferentes Youtubers 24 horas en la piscina Por ejemplo Vas a encontrar Infinidad De gente Haciendo lo mismo Y quizás El video no se parezca En nada El uno al otro Y es porque Cada cual lo hace a su manera Simplemente son ideas Y son videos Que se ponen en tendencia Que uno los toma Y los mejora O no se Quizás no sea Que los mejora Pero lo hace a tu manera Así que no creo Que sea una copiota Supongo que eres millonaria No No soy millonaria De hecho Me considero una persona Bastante pobre Económicamente Porque Aunque tenemos Algunas cositas Que si son bastante buenas Y eso Aquí en Cuba No creo que Hay muchas personas Que tengan la posibilidad De ser millonaria Así que Ojalá Y algún día Logre serlo Ojalá Supongo que usan Unas cositas Si Y ahora me falta una Casi siempre ando con Unas cositas Supongo que quieras Muchos hijos No Y por ahora No quiero Me parece que todavía Soy muy joven No Yo creo que soy muy joven Todavía para tener Un bebé Y para traer A otra persona Que tenga que cuidar Yo Por mis propios medios No creo que todavía Estoy capaz De hacer eso Supongo que eres una Alcohólica Y que te encantan las bebidas Me gusta mucho tomar cerveza Y no es que sea alcohólica Me gusta Firtejar En ocasiones Y bueno mis amores Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya encantado Mis amores Yo de verdad Que esperaba Que hubieran Demasiadas oposiciones malas Pero no sé Como que la gente Que me sigue En Instagram Casi todos son personas Que sí me quieren Y que sí Que les gusta mi contenido Y todo eso Y yo les pregunté Por mi Instagram Así que si tú No apareciste en este video Corre a seguirme En mi Instagram Para que te enteres De todos los videos Que vendrán próximamente Así que nada Mis amores Un besito Muy pero muy grande Para ustedes Nos vemos con todo Mi corazón Bye Y te lo repito